Bueno, ya tenemos las 17 con 6 minutos, hora española. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al webinar que está previsto para hoy. Bueno, como ya les había comentado, esta es una nueva entrega de esta serie de webinar de Cosmología China Clínica en su edición 2024. Entonces, bueno, en principio, pues la bienvenida para todos. Siempre el agrado de tenerlos participando en este tipo de actividad que regularmente se imparte por la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas, conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas CIEM. Regularmente, pues todos los años, hacemos una entrega en relación al Tai Sui del año que comienza y, por supuesto, lo que corresponde al Año Nuevo Chino. Bueno, este webinar tiene como temática, pues el aspecto o la implicación alrededor de la salud vista desde la medicina tradicional china. Y es porque la cosmología china, pues es la base de la medicina tradicional china. Entonces, a partir de allí, pues es que se deriva un serie de conceptos, una serie de principios que van a plasmar alrededor de la medicina tradicional china. Entonces, voy a pasar a compartir la presentación que hemos traído para ustedes en el mundial. Bien, entonces, bueno, este, el webinar que está previsto para hoy sobre la temática de, eh, del Año Nuevo Chino, tiene por título el Año Yacheng, el 2024, una guía de medicina tradicional china para una salud y armonía óptima. Eh, como ya les comentaba, pues este, eh, esta serie de material se imparten de manera conjunta por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicina Integrativa 7. Eh, regularmente, pues se hace este webinar en ocasión al Año Nuevo Chino. En principio, pues bueno, les trajimos un, eh, tenemos un contenido preparado para ustedes que, eh, consta de, eh, una pequeña introducción al calendario chino. Eh, luego vamos a hacer una descripción del Kaisui 2024, dragón de madera allá, y posteriormente, pues, eh, 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 haremos unas correspondencias con los Sanfú, con los órganos y vísceras de la medicina tradicional china. Posteriormente, pues, expondremos unas expectativas y prevenciones clínicas para este año dos mil veinticuatro. Posteriormente, pues, dejaremos, eh, eh, saber, informaremos sobre la oferta académica de el Máster de Cosmología China, aplicación clínica, que se imparte, eh, también de manera conjunta, por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa, y, eh, Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicina Integrativa, CIES. Eh, finalmente, pues, bueno, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. En principio, vamos a considerar, eh, lo que corresponde al calendario chino, pero para, eh, poder definir o poder contextualizar lo que corresponde al calendario chino, tenemos, eh, tres referencias, eh, digamos, fundamentales. Una de ellas son los veinticuatro periodos solares. Eh, la segunda referencia son los diez troncos celestes, y la tercera de ellas son las doce ramas energéticas terrestres. En principio, pues, los veinticuatro periodos solares son, eh, un patrimonio, eh, eh, cultural, inmaterial de la humanidad, establecido por la UNESCO, en donde, pues, la tradición cosmológica china, la tradición china, ha definido, eh, unos, eh, 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 características climáticas alrededor del año, eh, el año calendario. Y esto es porque en la eclíptica, eh, la eclíptica, eh, que es más que el movimiento que, eh, recorre el sol alrededor de la Tierra, pues, esta eclíptica, esta órbita, se ha dividido en veinticuatro periodos, en veinticuatro segmentos, y cada uno de estos segmentos corresponde a una especie de clima, a una cualidad climática. Entonces, esta característica que ha sido observada por, eh, los distintos pueblos orientales, pues, ha sido, eh, considerada un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, este, los veinticuatro periodos solares vienen a ser, digamos, una referencia importante para poder establecer lo que corresponde al calendario china. De igual manera, pues, tenemos lo que corresponde a los diez troncos celestes. Los diez troncos celestes no es más que la coordinación de los cinco movimientos, es decir, los cinco elementos que corresponden a, eh, la ley de la interdependencia, en donde está, eh, corresponde a un sistema, eh, dinámico, que, eh, donde está formado por, eh, cinco elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Entonces, estos cinco elementos, de manera dinámica, se relacionan a través de una ley de interdependencia, en donde hay una parte, o hay una, un ciclo generacional, y luego hay un, un ciclo que, de control, en donde, eh, un elemento, al mismo tiempo genera uno, pero, ah, al mismo tiempo es generado por otro, y ejerce control, y también es controlado. Entonces, eh, son diez troncos celestes, porque estos obedecen, a que cada elemento se puede manifestar de una forma allí, de otra forma allí. Entonces, luego tenemos las doce ramas energéticas terrestres, que no es más que una simplificación de los veinticuatro periodos solares, en donde cada rama energética terrestre engloba dos periodos solares. Entonces, estas ramas se vienen a representar a través de un animal emblemático del zodiaco chino. Entonces, bueno, y allí se deriva, entonces, en la rueda zodiacal, eh, digamos, eh, eh, china, ¿no? Que no es más, entonces, que retomar esa eclíptica, y ahora, en vez de dividirla en veinticuatro segmentos, se divide en doce segmentos. Eh, integrando todos estos elementos que hemos mencionado, por una parte los troncos celestes, y por otra parte las ramas terrestres, hemos organizado, entonces, una, una, eh, estructura, en donde hemos combinado, en la parte superior de esta lámina que les presentamos, los troncos celestes, eh, empezando por el elemento madera, luego el fuego, luego la tierra, el metal y el agua, cada uno en su, eh, manifestación y en una correlación con los órganos de la medicina tradicional china. De igual manera, al lado izquierdo, tenemos, entonces, las doce ramas, eh, energéticas terrestres, es un hombre en chino, es un hombre, eh, en animal emblemático, y una correlación que tiene con el horario. Esta combinación, entonces, nos permite a nosotros elaborar un calendario chino, el cual consta de sesenta, eh, sesenta binomios, en donde cada binomio está formado por una combinación, que es una, un, un tronco celeste y una rama terrestre. En el momento, o en el caso que nos ocupa, estamos en el momento en donde, eh, rige, pues, la, la, la rama, eh, número, eh, cinco, que corresponde al dragón, y al mismo tiempo, eh, tenemos, eh, la, el tronco celeste, que se encuentra en la parte superior, en el movimiento madera, específicamente en lo que corresponde a la madera llana. Entonces, vemos como, eh, el año dos mil veinticuatro, entonces, se identifica con el número cuarenta y uno de esta, de este arreglo, que no es más que el calendario chino, que corresponde a un ciclo sexagenario de sesenta binomios. Eh, en el año que, eh, terminó, estuvimos en el binomio número cuarenta, que, eh, correspondía a la rama energética del conejo, que era la cuarta rama, ubicándola en el, en la parte, eh, izquierda, y posteriormente, pues, en la parte superior, estábamos entonces en el, el elemento agua, específicamente en la polaridad yin. Entonces, bueno, ese fue el, el binomio número cuarenta, correspondiente al conejo de agua yin, el que acaba de terminar para poder dar paso, entonces, al binomio número cuarenta y uno. Esta, eh, distribución, esta configuración, eh, de troncos celestes y ramas terrestres, es lo que se describe como el calendario, eh, lunisolar chino. Y no es más que un ciclo sexagenario, aplicado a los años. Entonces, a partir de este, de este calendario, entonces, se define, eh, que, eh, este dos mil veinticuatro, corresponde con el dragón de manera ya. Y esto es porque los animales se suceden a través de polaridades. Y esta, y corresponde al dragón ser un animal ya, que al mismo tiempo se combina con un tronco celeste de polaridad ya. Entonces, ambas, ambas energías se combinan para, entonces, este, manifestarse de manera, eh, conjunta en este ciclo sexagenario aplicado a los años. Entonces, un poco para, para, eh, contextualizar el, el, la dinámica de las doce ramas genéticas terrestres, aquí tenemos una organización, las doce, eh, ramas. Estas doce ramas están, eh, organizadas a través de sectores. Tenemos el sector del invierno, tenemos el sector de la primavera, tenemos el sector del fuego en la parte superior, y tenemos el sector del otoño en la parte derecha del calabo. Entonces, eh, ¿qué significa? Significa que nos encontramos en un sector, eh, de la primavera, en donde corresponden a las ramas terrestres del tigre, del conejo y del dragón. En el caso que nos ocupa, estamos específicamente en la rama energética terrestre del dragón. Eh, esta dinámica de las ramas terrestres, eh, aunque se representan a través de animales emblemáticos, de, digamos, de la sociedad china antigua, de alguna manera, más allá de, de ser representados por un animal, eh, detrás de esto existe un sofisticado sistema para describir la manifestación del comportamiento de la energía, del patrón del ki en la tierra, porque esto no es más que una manifestación de la interacción de las energías del cielo, pero ya, eh, en el plano terrestre. Entonces, por eso decimos que las doce ramas energéticas terrestres no es más que la, eh, el, el patrón de cambio del ki en la tierra. Y este, este patrón va cambiando año a año a través de las doce ramas energéticas terrestres. Y al mismo tiempo, cada rama energética terrestre, entonces, combina con un determinado elemento de la pentacoordinación de los cinco movimientos. En este caso, en el año dos mil veinticuatro, pues tenemos entonces a, eh, la rama energética del dragón, este, combinada con el elemento madera. Entonces, por eso es que se habla, entonces, de que tenemos un, eh, eh, binomio de un tai sui, eh, dragón de madera, eh, ya, conocido en la tradición china como yache. Entonces, eh, ya entrando propiamente, eh, en lo que corresponde al territorio del tai sui, eh, dos mil, eh, veinticuatro, dragón de madera yang, eh, vamos a, eh, eh, identificar, entonces, que tenemos una madera yang en el tronco, tenemos, eh, un elemento, una, una serie de elementos que se encuentran internos en la rama energética del dragón. El dragón particularmente forma parte, o es, una zona de tierra de estas, de estas, eh, eh, doce ramas energéticas. Existen, eh, eh, cuatro zonas de tierra, eh, identificadas, o claramente identificadas, en las doce ramas energéticas, y una de ellas es la rama del dragón. Y esta rama del dragón es, es una, un espacio energético que va a, a permitir la transición ya de la primavera energética hacia el verano energético. Entonces, ella tiene cualidades particulares. Cada uno de los segmentos de tierra también, pues, tiene su, su particularidad, porque cada uno corresponde a una transición de una estación a otra. En el caso del dragón, como ya lo dijimos, es la transición hacia el verano. Eh, particularmente, cada, eh, cada una de estas estaciones de tierra, estos segmentos de la tierra, entonces, él corresponde a una zona de almacenamiento de la energía. Eh, en el caso del dragón, eh, este corresponde al almacenamiento del elemento agua. Es decir, que en esa tierra, es como un reservorio de agua, en donde, eh, el elemento, eh, va cambiando a nivel de las, a, 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 en transcurrir de las doce ramas terrestres, pero al llegar al dragón, entonces, este elemento es interiorizado, es almacenado. Entonces, por eso se dice que en el, en la rama dragón se almacena el elemento agua. Eso es una, una, eh, un aspecto muy importante, ¿no? Eh, a medida que, bueno, la, la, la naturaleza de esta rama es que es una, un elemento tierra importante, donde la tierra es floreciente, eh, de igual modo también existe en el, en esta rama del dragón existe una componente del elemento madera que se encuentra en una fase de declinación y, como ya lo mencionamos antes, pues, también hay un elemento, eh, agua, que se encuentra en una fase de almacenamiento. Entonces, por eso decimos que en el dragón la tierra florece, la madera declina y el agua está almacenada. Eh, los elementos, los elementos fuego y metal se encuentran, eh, no se encuentran activos en esta rama, es decir, se encuentran de forma, eh, digamos, pasiva en ella porque en cada una de las ramas, lógicamente, existen los cinco elementos de la pentacordinación, pero en el caso, eh, particular del dragón solo tenemos de manera activa, de manera pulsante, eh, la tierra, la madera y el agua y cada una con ciertas características. La que es más, la que tiene más relevancia, por supuesto, que es la, la tierra. Luego tenemos la porción, como ya lo dijimos, de, de, de madera y finalmente la del agua. Adicionalmente, está el elemento madera del tronco, que es una madera que se encuentra plena, que es una madera llana, una madera, digamos, que se manifiesta ya a través de, de la dinámica de los troncos celestes y no de las ramas terrestres, pero igual combina con, con la energía del dragón para, de alguna manera, eh, conformar lo que es la dinámica energética de este año, eh, dos mil veinticuatro, o de este Tai Chi, dos mil veinticuatro, como lo hemos denominado. Y bueno, eh, llegamos entonces a, eh, lo que, lo que, eh, se refiere a la correspondencia del dragón de madera ya con los órganos, con los sanfú de la medicina tradicional. Y en principio, pues bueno, el tronco celeste de madera ya se correlaciona con, eh, la vesícula biliar, por ser la vesícula biliar del órgano, eh, digamos, del movimiento madera, ser, ser la parte llana de este movimiento. Entonces, de alguna manera, pues, esta, esta madera del tronco se va a proyectar con el fía celeste, ese inviento, eh, eh, controla y nutre los tendones, controla la fuerza y la tensión muscular, y en general se proyecta sobre el movimiento madera. Eh, porque, desde luego, al manifestarse la energía ya, pues ciertamente, pues, hay un acoplamiento con la energía allí, entonces, eh, todo el movimiento madera se afecta. Por lo tanto, entonces, esto va a incidir o va a tener su efecto sobre, eh, lo que corresponde a, eh, los, eh, órganos o los sentidos que, eh, define la medicina tradicional china en el movimiento madera como los, como son los ojos y el sentido de la vida. Entonces, allí vamos a tener una correspondencia muy importante de, el, el tronco celeste de madera llave. En segundo lugar, pues, eh, el elemento tierra presente en la rama energética del dragón se proyecta de igual manera en el movimiento tierra, específicamente en el estómago. Adicionalmente, esta rama, eh, se correlaciona con la actividad energética del meridiano principal de estómago. Y esto es porque al estar presente en esta energía, eh, hay una, hay una correlación directa con este meridiano principal de estómago, el cual, durante todo este año, dos mil veinticuatro, este, eh, meridiano se va a encontrar particularmente activo o con una actividad, digamos, eh, eh, superior a la normal por cuanto él se encuentra en relación directa con esta rama energética terrestre. Entonces, todas las, eh, digamos, eh, durante todo el año podemos acceder de manera, eh, de manera especial sobre este, eh, meridiano que se va a encontrar, eh, digamos, particularmente activo. Entonces, bueno, esto nos da una ventaja, porque para atender, eh, distintas, eh, patologías o aprovechar esta dinámica energética, pues, vamos a tener entonces a disposición nuestro meridiano principal de estómago. De igual forma, tenemos la madera interna presente en la rama del dragón. Esta también se proyecta en el movimiento madera, al igual que el tronco celeste, pero esta específicamente, eh, representa el hígado, porque esta madera que se encuentra interna es una madera que está en declinación y que ya se encuentra en una polaridad de tipo G. Eh, como la madera es responsable del crecimiento, de las actividades y el movimiento de las extremidades, una condición que se va a dar de manera muy general con esta influencia energética es que las personas tendrán más interés en moverse y hacer ejercicio. Entonces, es una condición que conviene, eh, eh, aprovechar para, eh, iniciar cualquier tratamiento, cualquier, este, digamos, este régimen de ejercicio. Aquellos que tienen una vida sedentaria, pues, es el momento para salir del sedentarismo y aprovechar este impulso. Y los que ya mantienen una cierta actividad física, pues, bueno, reorganizarla, reordenarla, redirigirla, de tal manera de hacerla lo más óptimo posible aprovechando este impulso en el sedentario. Eh, finalmente, pues, vamos a hacer referencia a el agua almacenada. Esta se correlaciona con el riñón y el sistema urinario y los órganos sexuales. Su energía celeste, como todos saben, todos los cercanos a la medicina tradicional china, es el frío y, en general, el movimiento agua nutre los huesos y el cabello. Ya está, digamos, pasamos por un tiempo donde el elemento agua estuvo muy presente a través de el tigre de Aguayán en el año 2022 y luego el colegio de Aguayín en el año 2023. Fueron dos años en donde tuvimos agua en el tronco celeste. Ya aquí, en esta, en el, en el dragón de madera ya, solamente existe una porción de agua que se encuentra almacenada y, bueno, ya viene a ser el último año de agua que vamos a tener disponible. en tal virtud, pues, se debe aprovechar este tiempo para fortalecer lo que corresponde al sistema heritoninario y lo que corresponde a la energía del riñón. Entonces, no se debe desaprovechar este tiempo para, entonces, hacer los tratamientos que mejor corresponden, las personas que tengan algún tipo de alteraciones que han venido padeciendo y que no han hecho los tratamientos que corresponden, esta es la última oportunidad que tienen para aprovechar este impulso energético porque luego del año del dragón vienen años que corresponden a la serpiente, al caballo y a la cabra que son años de fuego. Entonces, estos años de fuego pues van a requerir que los pacientes, que las personas tengan una buena cualidad en el elemento agua para poder entonces regular el fuego que viene en los próximos años, con lo cual pues es el momento oportuno para hacer los tratamientos que no se han hecho, tomar los antioxidantes que bien tengan a consumir, sobre todo los que corresponden al elemento agua como es principalmente el consumo de el omega 3, que puede ser un buen antioxidante para el elemento agua que permita fortalecer y neutralizar pues todas estas digamos alteraciones que pudieran existir en el sistema del movimiento agua. Bien. Expectativas. La configuración de los elementos agua y madera habían estado presentes como ya lo mencionamos desde el 2022 con el con el tigre de aguayán y el 2023 con el con el conejo de aguayín. Ahora en el 2024 lo que acabamos de decir es el último año del ciclo de agua en consecuencia ahora digamos que el momento energético se enfoca más hacia el diachén que es el dragón de madera que sus elementos predominantes son la madera del tronco celeste y la tierra intrínseca del dragón. Entonces tenemos un momento energético definido como madera sobre tierra en donde el fuego y el metal se encuentran ausentes. Esto significativamente describe una relación de dominancia según el ciclo de nacimiento y destrucción que gobierna la interrelación entre los elementos específicamente pues lo que comúnmente utilizamos que es la ley de interdependencia del gusino. Por lo tanto bueno es de esperar que este año 2024 sea particularmente de mucha tensión porque la energía que predomina es madera sobre la tierra es una relación principalmente de dominancia. Entonces por supuesto al ser una relación de dominancia hay tensión y en esta tensión pues no hay mucha armonía quiero decir porque son dos elementos que se están interrelacionando. Entonces de alguna manera pues conviene tener la prudencia y en todos los aspectos que tienen que ver con el elemento madera que tiene que ver con el exceso que tiene que ver con la ambición que tiene que ver con el hum con esa parte psicoemocional tiene que ver también con los aspectos difíciles del elemento madera como la ira como la rabia y de igual manera pues también tener modelación con el elemento tierra con el cual pues se busca aprovechar para practicar técnicas de relajación meditación una es un momento oportuno para tomar una vía de cultivación que permita entonces lograr un cambio de conciencia de manera que estas tensiones que hablamos aquí en este momento se puedan neutralizar de tal manera pues que es importante tener muy en cuenta estos aspectos las prevenciones entonces tenemos en relación a la fisiopatología del meridiano de estómago su afectación lógicamente puede manifestarse con dolor en los ojos porque el meridiano de estómago nace muy cerca de los de los ojos y recuerden que vamos a tener el elemento madera conjuntamente con el la rama energética del dragón entonces bueno esta dupla energética puede ocasionar dolor en los ojos epistaxis rinorrea hinchazón del cuello parálisis facial pies y pierna frío porque se tiende pues a que haya un estancamiento de la energía y por supuesto que cualquier patología de dolor en el trayecto del meridiano es importante entonces tener presente en el principio sobre todo durante las estaciones que tienen que ver con la estación de la primavera que son los primeros tres meses del año nuevo chino que corresponde a febrero a marzo y abril y de igual manera pues con los meses que corresponden a la tierra a los estíos entre ellos pues bueno como ya sabemos pues los meses de las estaciones energéticas pero también las estaciones climáticas que comúnmente manejamos que es el inicio entonces de la primavera energética que es en marzo pero entonces ya pasando en el mes de marzo entonces bueno entraremos al siguiente estío que corresponde entonces al estío del verano que va a ser posteriormente en el mes de la cabra y posteriormente cuando estemos en el otoño entraremos en el estío del otoño que corresponde al mes de tierra y finalmente cuando termine el año pues entraremos en el último estío del año que corresponde al mes del vuelo estos cuatro animales entonces corresponden a zonas de tierra como ya lo hablamos en la descripción de las doce ramas energéticas terrestres y en estos momentos pues la cualidad de la tierra se acentúa entonces esos momentos en los que puede presentarse una tendencia al exceso hacia la plenitud del meridiano de estómago esto quiero decir de manera general para que podamos entonces realizar algún tipo de abordaje prevención de igual manera tenemos que en el ciclo de las doce ramas energéticas terrestres Chendagón está en una pugna o en un choque con la rama energética del perro y esto es porque en la dinámica de las doce ramas energéticas terrestres pues cada animal se encuentra en oposición al otro y esto es porque las mismas estaciones climáticas que también se corresponden con estaciones energéticas están enfrentadas unas hacia otras la primavera está de forma contraria al otoño y el verano que está en el sur está de manera opuesta al invierno entonces en la distribución de las doce ramas energéticas terrestres la rama del dragón se encuentra en oposición al perro entonces esta esta es una relación de choque que trae conflicto entre estas energías entonces las personas que tengan en su año de nacimiento el mapa o su mapa de cuatro pilares la rama energética del perro pues entonces tendrán esta particularidad este conflicto entonces bueno es importante que tomemos nota de eso en particular bien de igual manera este el el año el DHE tiene una relación de penalidad con el mismo es decir él tiene una autopenalización lo cual puede afectar a las personas que también en el mapa de cuatro pilares contengan una rama de dragón y tal penalidad se conoce como el exceso de tierra por lo tanto bueno se sugiere especial precaución para tales personas y esto es porque las personas que en su mapa de cuatro pilares tienen esta energía presente bien porque tienen un año de nacimiento en dragón o porque nacieron en el mes dragón o porque en su mapa han nacido en el día del dragón o en la ola del dragón en cualquiera de los pilares de los cuatro pilares de su mapa pues esta energía ya está presente es una energía muy fuerte en dragón se considera pues la transición entre la primavera y el verano y en tal virtud es un momento energético muy especial de mucha fuerza de mucha expansión por eso es que en la tradición cosmológica china y en la tradición china el el momento energético del dragón la rama energética del dragón la presencia del dragón es majestuosa es maravillosa es de mucha expansión y es porque bueno en él está contenida esta esta capacidad de poder hacer ese cambio de de la madera hacia el fuego es un momento muy ya indetenible inexorable entonces por eso es que las personas que tienen esta energía tienen esta capacidad particular ¿no? de 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 poder hacer cosas de llevar adelante proyectos de tener ideas de mucha de mucha implicación de mucha envergadura entonces bueno cuando esta energía ya se encuentra presente en un mapa de una determinada persona y aparece por 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 año calendario por type suite aparece esta energía entonces esta combinación energética es difícil de manejar porque es una gran energía que produce un exceso entonces este exceso se le denomina una autopenalización y se trata de entonces de se le llama el exceso de tierra y se produce exclusivamente con el daño entonces bueno por supuesto que esto requiere la moderación y especial atención en los espacios de relación en donde esto se viene a manifestar o si de alguna manera pues la salud también se ve afectada entonces estas personas pues pueden presentar patologías en donde se proyectan estas energías y en el elemento tierra y en el elemento madera que se encuentra entonces en digamos en relación de tensión con la rama energética del dragón bien siguiendo con las prevenciones tenemos que en el 2023 ya tuvimos una ausencia total del elemento fuego el fuego se encuentra desaparecido desde hace mucho tiempo este fuego energético de las ramas energéticas porque es que el último fuego lo lo tuvimos en el año 2015 que fue el año del perro que fue el último año donde hubo fuego entonces bueno hemos venido transitando una cantidad de años donde el elemento fuego se encuentra desaparecido entonces las personas de alguna manera pues han transitado todo este tiempo alimentando el fuego bien con la alimentación bien con la actividad pero no con el elemento celeste que viene entonces bueno esto por supuesto que ha ocasionado un debilitamiento en algunas personas y por supuesto ahora con la presencia del elemento agua yin este elemento de agua yin es un elemento que está en choque contra el fuego yin y entonces bueno en estas condiciones desde que hemos pasado mucho tiempo sin la fortaleza del fuego cósmico pues ahora entonces nos vemos la necesidad de fortalecer el fuego yin por lo que la presencia del agua yin está en choque con él y puede ocasionar enfermedades relacionadas con el corazón con el cerebro con el sistema nervioso por cuanto el fuego yin representa este tipo de estructuras en la en el en el cuerpo y entonces pues bueno este queremos evitar que nuestros pacientes tengan entonces este situaciones invenciables en relación a este tipo de patologías entonces muy importante fortalecer antioxidantes del elemento fuego como como puede ser este comer comida este impregnadas con fuego el sabor amargo es importante en en pequeña cantidad y de igual manera pues este la la exposición al poderada al sol para poder entonces recibir este los rayos del sol de manera de nutrir un poco el elemento fuego del organismo de manera que pueda equilibrarse con el elemento agua que viene a manifestarse en este día en 2024 24 bueno este posteriormente a este webinar vamos a publicar y esto siempre lo lo hacemos no solamente esta presentación que la la van a poder este conseguir nuevamente para verla en las redes de la fundación europea de medicina tradicional complementaria integrativa y en las redes de igual manera pues en el a través del facebook siempre estamos haciendo publicaciones y posterior a este webinar vamos a publicar lo que corresponde a un artículo ya detallado de cada una de las implicaciones que tiene este tai sui 2024 ching dragón de manera ya entonces los invitamos no solamente a ver de nuevo este webinar sino también a mirar webinars anteriores en donde hemos explicado de manera detallada todos estos conceptos de la cosmología de la cosmología china de tal manera de que puedan ampliar su comprensión acerca de todo lo que hemos expuesto y adicionalmente pues este vamos a posterior a hacer una presentación de la oferta académica que hace la fundación europea de medicina tradicional complementaria integrativa en relación al máster de comodología china aplicación clínica que se imparte de manera regular entonces un poco para estimular la participación en el máster aquellas personas que lógicamente sientan el deseo y la curiosidad por profundizar en este conocimiento pues una cierta cantidad de becas por haber participado en este máster esto lo pueden pueden obtener información en el correo que aquí se describe de tal manera de que allí pueden preguntar por la formalidad o cómo solicitar estas estas becas y por supuesto el haber participado en este webinar pues les da la opción de obtener una beca después entonces bueno están cordialmente invitados como ya les comentamos pues bueno este el máster en comodología china aplicación clínica impartido entonces este por el centro internacional de estudios superiores de medicinas integrativas 100 técnicos juntamente con la fundación europea de medicina tradicional china complementaria integrativa imparten entonces de manera regular este máster casualmente pues bueno nos encontramos cerca del inicio de una nueva edición ahora en marzo entonces para aquellos que se encuentren interesados pueden seguir el link que se encuentra en la parte final de esta presentación en donde podrán ver el contenido del máster las asignaturas que contempla en él podrán no solamente obtener un conocimiento acerca muy más profundo acerca de la cosmología china clínica sino que además podrán hacer trabajos de investigación totalmente tutorizado por profesores de la fundación europea de medicina tradicional complementaria integrativa conjuntamente con el CIE entonces bueno tienen esta opción tienen una excelente oportunidad para poder entonces iniciar esta formación en cosmología china aplicación clínica vamos a abrir ahora entonces un espacio de preguntas y respuestas en ocasión entonces a este webinar para sus preguntas pues bueno las pueden escribir por el chat para poder entonces ir dando respuesta a las que bueno lo que venían y conocen este preguntado que se se a le le a le a le Gracias. Ok, por aquí Ariadna nos pregunta, ¿la cosmología china procede de la medicina clásica china más que de la tradicional? Bueno, su pregunta es, digamos que la cosmología china, digamos que da origen, los principios a través de la cosmología china, se da origen a una serie de conceptos que van a derivar en la medicina tradicional china. La medicina tradicional china clásica, lógicamente, es que sí, porque en la, digamos que en la creación del universo, según el pensamiento chino, pues el principio cosmológico da origen a un octograma y el octograma de Fuxi, luego de ese octograma de Fuxi, se derivan entonces las 12 ramas energéticas terrestres. Y de las 12 ramas energéticas terrestres, entonces se derivan los meridianos principales y los vasos extraordinarios de la medicina tradicional china. Entonces vemos que previo a la definición de los meridianos y vasos extraordinarios, se encuentran entonces los principios cosmológicos chinos que van a derivar entonces en la estructura de meridianos y colaterales de la medicina tradicional china. Bien, entonces estudiar cosmología china es estudiar el origen de la medicina tradicional china. Bien. A la orden, Ariana. Bueno, muy importante su pregunta porque eso de alguna manera contextualiza dónde se ubica la cosmología china, aplicación clínica en todo lo que corresponde a la tradición china. Entonces, muy buena su pregunta para poder aclarar este concepto y este origen. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Que les cause curiosidad alrededor de lo que hemos expuesto. Recuerden, recuerden que deben buscar el artículo en el Facebook en donde va a haber una descripción detallada de todo este Tai Sui 2024, Gia Chen, dragón de madera ya. Bien, importante entonces que posterior a este webinar, lean el artículo y posteriormente si quieren ampliar el entendimiento o pueden comprender más cosas, vuelven a mirar este webinar que va a estar posteado entonces en el canal de YouTube de la Fundación o de el CIE. Ok. Entonces, bueno, importante que no olviden eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Quién se anima a preguntar algo más? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado el webinar. Nos invitamos también a mirar los otros webinars que se encuentran entonces disponibles en los canales de YouTube que les presentamos. Entonces, bueno, las gracias por haber tomado el tiempo para participar. Nuevamente le hacemos la invitación a estar pendiente de estos materiales o de estas entregas de medicina cosmológica china y de igual manera aquellos que estén interesados, pues bueno, nos esperamos en la próxima edición del Máster de Cosmología China Aplicación Clínica. Entonces, bueno, saludos cordiales para todos y bueno, espero verlos pronto nuevamente. Gracias. Feliz día para todos.